Soy Manuel Mira y soy cineasta y bueno tengo 35 años y aparte de películas también hago publicidad y videoclips musicales. Empecé profesionalmente en el 2007, o sea que ya llevo casi 10 añitos haciendo vídeos de encargo para empresas o particulares porque me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho hacer videoclips y además creo que encaja muy bien con mi manera de ser. Xenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver... Ya, claro, yo buscaría algo un poquito más metafórico porque hacer lo, digamos, literalmente lo que dice la letra o... yo creo que es demasiado redundante. Mejor aplicar un poquito de poesía. Bueno, esto supongo que ya lo has visto en nuestra web, ¿vale? Ya te voy a enseñar algunos ejemplos, ¿vale? De, como decías, de un videoclip que se tiraban pinturas y tal. Justamente hicimos uno para los B-Site, un grupo de unos chicos muy jóvenes. Hicimos un videoclip. Y bueno, el mundo del videoclip es un mundo que exige mucha creatividad, pero a la vez exige ser muy dinámico, ser fresco en la ejecución del video, exige ser muy imaginativo e improvisar bastante, tener capacidad de improvisación. Y todo eso creo que encaja muy bien con mi manera de trabajar, con mi manera de entender la creación audiovisual. ¡Aquella mañana soñé otra vez con aquellos niños del tren! Sus ojos lloraban de ser, su madre lo hacía de pena y de fe. De fe porque ella la perdió una vez y quiso aquel día volver a nacer. Se abrieron las puertas del atardecer, y un niño dejó de saber. El otro dormía a la vez, su madre miraba las vías... He realizado tres películas, tres largometrajes, de corte, podríamos decir, independiente, autofinanciados, y básicamente con la ayuda de colaboraciones y gente que creía en la causa. El lenguaje cinematográfico que he desarrollado con estas películas es un gran aliciente para los videoclips. Creo que enriquecen mucho, de manera casi sin querer, aporto en los videoclips ese lenguaje cinematográfico que he adquirido en las películas. Ese toque cine, ese toque de lenguaje cinematográfico que los hace especiales, que hace que ese videoclip sea único, que no se pueda comparar a ningún otro, que no sea una imitación o se parezca a... sino que sea un videoclip bueno, de calidad, que se vea bien, que tenga gracia, que tenga estilo, y además que sea único, que sea diferente a cualquier otra cosa que hayan visto antes. La base que te voy a aplicar es una base siliconada, ¿vale? Lo que hace es que dura mucho tiempo, es resistente al agua y al calor y tiene un acabado mate. ¿Vale? Verás, o sea, que queda muy burrito, o sea, que deja la piel muy lisita. ¿Cómo va eso? Nada, acabamos aquí de retocar el flequillito, se lo alborotamos y se lo colocamos bien y la tenemos. ISO 200, balance de blancos está bien así, 5600, es shooter, correcto. Vale, haremos la canción entera, ¿vale? Pues ir hacia abajo, hacia arriba, pensamiento, inspiración y, desde cuando, en relación con tu público. Cámara grabando, música. Yo mañana soñé otra vez, con aquellos niños del tren. Sus ojos lloraban de ser, su madre vacía de pena y de fe. Ven, me enseña. Mira. ¿Sejorada? A ver, un bocadito. Bueno, así el rollete de arriba, abajo. Te colocamos un poquito más de perfil para obligarte a que sea más de reojo. Es que pestañeo, pestañeo mucho. Cuando llegas a un set y ves que las cosas no eran tal y como desearías, te toca ser imaginativo y adaptarte a las circunstancias. Y esto solo es posible si tienes capacidad de improvisar y eres rápido pensando ideas nuevas, ¿no? Estoy montando la Steadicam ahora. Lo que conseguiremos con esto es que podremos tener movimientos fluidos. Podremos hacer un seguimiento, por ejemplo, de Xenia andando. Podremos movernos en el espacio. ¿Preparados? ¿Preparada Xenia? Sí. Vale, cámara grabando. Me llamo Miguel de Matías. Una de mis labores puede ser logística y de ser un apoyo para Manuel. Y lo que me gusta sobre todo del mundo del videoclip es la libertad narrativa que tiene. El servicio que da Manuel puede servir para que la gente se dé a conocer rápidamente y haya gran difusión por las redes sociales. Cuando vaya para allí la tengo en este lado y cuando vaya para allí la cambiaré de lado por el tema del coche. Exacto. A mí me gusta mucho cambiar de cosas y me gusta mucho un día tener que hacer un guión, al día siguiente tener que hacer un casting, al día siguiente tener que ir a buscar una localización, reunirme con los clientes, soltarles mi rollo de cómo hacerles un buen videoclip. Me gusta mucho, por supuesto, el rodaje. Son siempre momentos muy intensos, pero me encanta rodar. Pero también me encanta después dejar de rodar y ponerme a montar, editar. Me encanta aplicar look finales al vídeo ya editado y, por supuesto, me encanta disfrutar con el cliente cuando vemos el resultado final. Creo que este trabajo lo que permite es que cada día sea una aventura diferente y disfruto cada pequeña parte de esa aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!